Invade basura calles de la capital de Oaxaca por cierre del relleno sanitario Lamentablemente pues acaba de cerrarse el relleno sanitario que operó por casi más de 40 años Hasta el sábado anterior, es decir hace una semana Lo que ha provocado un gran problema con el manejo de basura Y que se requerirían al menos de 200 millones de pesos para abrir un nuevo vertedero De acuerdo a las propias declaraciones del presidente municipal Francisco Martínez Neri Además se ha agregado que el servicio de recolección de residuos se ha suspendido de forma indefinida Luego de la clausura del basurero localizado en Vicente Guerrero de la Villa de Sachila Esto con información del propio presidente municipal de la Villa de Sachila El edil capitalino explicó que ayer ya se activaron algunas brigadas de servicio de limpia Que iniciarán el próximo miércoles recorridos para acoplar la basura orgánica Estamos hablando de la basura maya Este entonces no sé qué piensas al respecto Me salté las otras notas porque eran como las que tienen más carnita para pasar a esta de la basura Este y pues nada ya se sabe más o menos cómo se va a hacer el servicio de recolección Hay brigadas en las calles repartiendo flyers hechos con papel Ahí se genera una paradoja porque una campaña que busca generar menos basura Y están haciéndola con más basura Este... pero qué opinas, qué opinas Este tema ya está bastante, bastante... ¿Cómo decirlo? Quemado, sin embargo, no pasa de actualidad Porque ahorita la basura está en las calles de la ciudad de Oaxaca Y supongo que también en los otros municipios En los otros 24 municipios que forman parte de la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca Y que vierten pues su basura O vertían su basura en el basurero municipal de la vía de Sachila Que hasta les cantaron las golondrinas Creo que el domingo o el sábado Este... que ya no... ya no va a funcionar Y... es un problema que va a durar bastante tiempo Este... años quizá O más tiempo Cada municipio comenzó a... a tener su... tiradero municipal a cielo abierto Es un problema mucho más grave de lo que los... No... no... como que no estamos midiendo la magnitud de este problema Porque se genera... se genera y se está generando en estos momentos Una contaminación impresionante que va a subir cada día con día En la ciudad de Oaxaca se generan 800 o 1000 toneladas de... de basura Este... todos los días Y eso no existe un lugar adecuado para... para arrojarlo Va a haber un momento en donde la ciudad va a apestar O si no es que ya apesta Y porque no hemos salido no lo hemos sentido Este... y no va a haber el lugar suficiente para... para tirar nuestra basura Eh... un burad hinojosa desapareció No sabemos dónde está... bueno ahorita va a estar inaugurando algo turístico Ahí el tianguis turístico creo El aceite en estos momentos lo está haciendo Sin embargo... eh... ya... ya se lavó las manos con la basura Había un... presupuesto en 2017 por más de 400, 500 millones de pesos para generar un nuevo basurero Nunca encontraron un lugar adecuado En 2019 hubo otra vez eso presupuesto A compréstamo, sí Pero estaba el presupuesto ahí No volvieron a encontrar el lugar Primero hablaban de... de... En Itla Después... por Ocotlán Eh... por las... este... Eh... y varios lugares Eh... bueno... fueron a... a verificar si si era posible Los vecinos siempre se negaron Y ahora pues... estamos con ese problema basura Carlos... realmente grave el problema que... eh... vive en esos momentos el... eh... la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca No solo la ciudad de Oaxaca de Juárez ¿Qué será? 700 mil, 700 mil personas están sin servicio de recuperación de basura Más o menos que es la... zona conurbada Eh... además tenemos que recordar al menos desde... eh... la... eh... experiencia Eh... los servicios municipales de basura En el área de Santa Cruz, Jogotlán Eh... pues... los del municipio te dicen Así te vamos a recoger los desechos Los privados te dicen Así te vamos a recoger los desechos Pero como no hay un... eh... rol definido Uno no termina... este... eh... separando bien su basura A pesar de que uno lo intente Este... como buen millennial tratando de salvar al mundo con pequeñas acciones Este... pero... al final dependemos de nuestras autoridades, ¿no? Se me hizo bastante, bastante desafortunadas Por ahí las... este... las declaraciones que hizo el... no sé si es director o regidor Que se encarga específicamente de este tema En donde decía que... no, separando la basura Ya hace con eso Ya se acabó el problema de... 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 de basura De... de la capital Y... y... y que nos olvidáramos Que ya se tenían las brigadas Que iban a salir a decirle a... a la gente Como este... eh... como separar su basura Acto uno, acto dos Eh... gente con flyers de papel De ese papel que es brilloso y contaminante Con... este... tintas que son tóxicas Repartiéndolos casa por casa, ¿no? Eh... no sé Se me hace extremadamente... extremadamente raro Eh... ojalá que mínimo es del 11 al 14 Que es el... la duración del tianguis turístico cultural Este... de pueblos mágicos Este... pues tengan limpias las calles de... de la capital Al menos, así como cuando... fuega la getza Este... y pues a ver qué pasa, ¿no? Pues nada bueno, creo Ya veremos... esa semana será... de fuego Bueno, esa semana y el año... el... el año que está por llegar Será... de fuego para Oaxaca Sobre todo con el tema de la basura 800 mil toneladas diarias ¿Dónde? ¿Dónde quedarán? Pues las pueden echar ahí en Alatoyac, ¿no? Lamentablemente eso va a suceder Sí, va a ser hechos de veras anécdotas Sí Ahí sí No, no Es que no quepa la menor duda